Música Que alegría me ha dado verte en esta película, que bien estás De verdad, gracias, muchas gracias Me ha hecho mucha ilusión esa unión ahí recordando a los vingueros, yo quería más Ah, sí, de nuevo, sí, yo también me llevé una sorpresa muy agradable, pero todavía no se puede decir Porque es un cameo, no se puede hablar de ello Pero escúchame, que cuando esto ya salga, ya es viernes, ya la gente la va a ver ¿Me lo prometes? Te lo prometo Bien, vale Hace spoiler todo el que quieras, que me hubiera gustado que te echaras un cartoncito por los viejos tiempos Lo que pasa es que es casino, no es bingo, claro, y ahí no podía, y era el hotel, la recepción Y la verdad, yo voy muy cortado, porque vamos a hacer un atraco, no vamos a hacer ninguna tontería Y me han destrozado Menudas te meten ahí, en qué líos, ¿eh? Y tu mujer, vaya tela, ¿qué mujer tienes? ¡Puede mía! Y eso que no estaban los muñecos A los interrogantes, un besito muy gordo y ver Torrente 5, que está fenomenal Hay que verla ¡Gracias!